¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? Es una persona que triunfa afuera pero que retorna Y luego aplica lo que encuentra afuera de manera extremadamente inteligente y convencional en lo que él se propone Hay que entender que cuando Tello entra a todo esto La antropología, la arqueología en el Perú y en América en general estaban naciendo Todavía no existía como nosotros la conocemos o como nosotros creemos que era una disciplina ya muy desarrollada En junio de 1913 Tello fue nombrado jefe de la sección de arqueología del Museo Nacional Allí desarrolló su idea de que los museos tenían que ser lugares de convocatoria para el gran público Y no solo para entendidos Encontró la oposición del jefe de la sección histórica del museo, Emilio Gutiérrez de Quintanilla Para quien el museo era un espacio de deleite solo para conocedores Tello se le conoce porque lanzó la teoría autoctonista Que consistía en decir, oiga, nosotros los indios somos iguales a todos ustedes Y por lo tanto en el mundo entero Las civilizaciones pudieron crecer sin necesidad de ayuda de otros Nosotros también lo hicimos Julio Cetello organizó una gran expedición al departamento de Anca Trajo numerosos objetos que pasaron a incrementar la colección del museo Y también sirvieron para sustentar su hipótesis sobre el origen de la civilización en el antiguo Perú Cuando Tello llegó a Chavín El conjunto arquitectónico estaba prácticamente enterrado por efecto de los aluviones Luego de arduos trabajos de limpieza y excavación Aparecieron canales y altas paredes en el templo Tello volvió a Chavín en los años 30 y reafirmó su teoría Para él, Chavín era el origen de la alta cultura en el Perú Y el lugar desde donde se esparció la civilización a todo el territorio Chavín habría sido un importantísimo centro de peregrinación en el antiguo Perú Estos descubrimientos iban más allá de la arqueología Traían abajo ideas acerca de la inferioridad cultural de los indios peruanos Contemporáneo a Tello fue el arqueólogo alemán Max Ulle Quien, luego de varias exploraciones en la costa peruana Lanzó una teoría controversial La alta cultura en el Perú había sido importada de Centroamérica En 1921, Julio Cetello publicó su libro Introducción a la historia antigua del Perú Una síntesis de los resultados de su expedición realizada en 1919 Se trató de un importante trabajo Donde describió por primera vez a Chavín Como la cultura matriz del Perú Una civilización avanzada con orígenes amazónicos Tello planteó la naturaleza autóctona Y no importada de la civilización peruana Civilización que se extendería de oriente a occidente De la montaña a la costa En esa ocasión, exploró y estudió los yacimientos arqueológicos Ubicados en las cuencas de los ríos Guarmé, Santa y Alto Maraño Allí reunió gran cantidad de piezas de diversos materiales De piedra, de hueso, de cerámica Y estos hallazgos causaron sensación El lugar adquirió la categoría de Gran Monumento Nacional A partir de entonces, la idea que teníamos del Perú antiguo Comenzaba a transformarse para siempre Por eso es tan importante Julio Cetello Durante el gobierno de Augusto Beleguía Tello entró en política Fue diputado por su natal huarochiri Integró el Partido Nacional Democrático Formado por su amigo José de la Riva Agüero Desde su escaño, resaltó la importancia de la educación La ciencia y la defensa del patrimonio histórico Tello fue un férreo defensor del patrimonio arqueológico Gran cantidad de huacas en todo el país Eran profanadas y saqueadas por gente inescrupulosa Desde el principio, ese percató que había una gran cantidad de actos de huaquería O de saqueos indiscriminados en muchos sitios arqueológicos peruanos Tello se indignó literalmente por ello Y propuso normas que actualmente tienen cierta vigencia todavía Fue un pionero en ese sentido porque se dio cuenta del potencial peruano Recién en 1927, Tello pudo reunir los recursos necesarios Para organizar una expedición a Paracas y Nazca Encontró 429 fardos funerarios y varias necrópolis A partir de ese momento, se tuvo una idea más cabal De la evolución de las culturas preincaicas y su periodificación Ya no podíamos seguir creyendo que los incas resumían la antigüedad del mundo andino No, estas culturas aportaron muchísima información en ese sentido Y ayudaron a entender los orígenes de la civilización en nuestro país Tello fue un arqueólogo que en todo momento Vinculó los descubrimientos que realizaba Con una explicación teórica mayor sobre el conjunto del pasado peruano Recordemos que el descubrimiento en 1927 de las momias Paracas por parte de Tello Ocurre aproximadamente 15, 16 años después de aquel de Jairanvingan en Machu Picchu Entonces, estamos hablando también de un descubrimiento del pasado peruano por los peruanos En 1937, emprendió una exploración a la costa norte Descubriendo el templo de Sechín, en la provincia de Casma, departamento de Ancash Se trataba de un centro arqueológico de extraordinaria belleza A Tello le gustaba trabajar en equipo Por ello, siempre incluyó a la arqueología dentro de un trabajo multidisciplinario En 1940, cuando Tello tenía 60 años Comenzó a trabajar en Pachacamac Gracias al apoyo del gobierno peruano A través de la Junta Pro Desocupados La idea de Tello y de esta Junta es revalorar uno de los sitios más grandes e importantes de Lima Y convertirlo en un atractivo no solo de interés para visitantes Sino también para toda la comunidad en sí La idea de Tello era reconstruir tal cual era originalmente el monumento Y a la vez construir un museo en las inmediaciones de este sitio arqueológico Julio César Tello dirigió las excavaciones en el Templo del Sol Y en la llamada Plaza de los Peregrinos Donde realizó trabajos de restauración Fue en el Templo de las Mamaconas, o Akiahuasi Akiahuasi quiere decir Casa de las Escogidas Tello distinguió cuatro tipos de edificaciones en este lugar Templos, palacios cercados, aposentos menores no cercados Y viviendas del pueblo Lo verdaderamente valioso de los hallazgos de Tello Fue que estos le permitieron mostrar la altísima calidad de la infraestructura Y los servicios de este lugar Como sistemas de captación de agua, acueductos y cisternas Bueno, yo creo que el gran legado de Julio César Tello en el Perú Es el Museo Nacional Por primera vez el Perú logra acumular un gran repositorio de colecciones Que antes habían estado en manos privadas o dispersas En colecciones a lo largo y ancho de nuestro país Este Museo Nacional es el espacio donde todos los peruanos podemos reconocer las reliquias de nuestro pasado A lo largo de su vida, Tello fue fundador, organizador, asesor y gestor de diversos museos Esa es una de sus grandes labores También la gestión de instituciones culturales Tello era un convencido del papel educativo de estas instituciones Un lugar para mostrar, para enseñar El museo es un sitio de reflexión Un museo viene de musas Un lugar de inspiración, de donde se inspiran las gentes Y el museo era eso para Tello Entonces era un lugar de investigación Un lugar de conservación Y un lugar de presentación, de exposición De exhibición de las maravillas que este país tenía No es obra de arte lo que él estaba presentando Sino conocimientos que habían hecho los antiguos peruanos No es obra de arte lo que él estaba presentando